La canción no se va, muy probablemente ya la escuchaste y es muy probable que te guste la canción, a mi en lo personal me gusta Tu recuerdo no se va, no se va Pero ¿por qué de momento esta canción se hizo viral? ¿Qué pasó? ¿A qué se debe? Por último, ¿sabías que esta canción es de Morat? Sí, de Morat, ¿sabías eso o no? Pues una vez más comprobamos el gran poder que tienen las redes sociales La canción es interpretada por el grupo Frontera, que por cierto tienen canciones muy bonitas y bailables Y quizá no conocías al grupo Frontera, en lo personal yo tampoco los conocía Actualmente la canción no se va, viene liderando todas las listas musicales Sin desmeritar el trabajo que viene haciendo el grupo Frontera, pero la tendencia que actualmente traen se la deben gracias a... A esta persona que está aquí bailando y obviamente a la persona que tomó el video, ¿no? Esta canción se ha vuelto súper viral porque hay un video donde sale Elmer bailando con mucho flow Así bien naturalito, que por cierto se rifa bailando, ¿eh? Y este video se hizo viral rapidito en TikTok y todas las redes sociales Si ven el video realmente es muy sencillo, la calidad del video es pues muy normal, muy sencilla Y lo mismo con el audio, ¿no? Lo vemos a Elmer bailando ahí con esta chica La verdad pues sí tiene mucho flow para bailar Primero pues eso es lo que se hizo viral, ¿no? El pasito, el movimiento que trae Fíjate el detalle de que justo dio el coro en esta parte donde se avienta estos pasitos macabrones Si vemos aquí las estadísticas de Grupo Frontera en YouTube Rápidamente te puedes dar cuenta de la curvita que va para arriba, ¿no? O sea, aquí vemos que a partir de septiembre y octubre empezó a dar vuelo, ¿ok? Vemos aquí que en mayo de este año, ¿no? Un millón cien mil visitas Un millón novecientas mil Creciendo, ¿no? Cuatro millones, bien Y esta subida, ciento diecinueve millones de visitas Es increíble el poder de las redes sociales Te cuenta esta diferencia Ojalá me caería un millón de visitas aquí a este video Y aquí vemos los suscriptores Mayo, cuatro mil suscriptores Junio, gana tres mil suscriptores Diez mil Empezaron a ganar veinte mil al mes Veintidós mil Cincuenta mil Y luego doscientos cincuenta y cuatro mil suscriptores en noviembre Es increíble De verdad En esta estadística lo tenemos un poquito más detallado por semana Y aquí vemos lo que son las visitas semanales, ¿no? Cinco millones, cinco millones Ocho y aquí empieza a agarrar el vuelo Date cuenta de este crecimiento Doce millones una semana Y la siguiente tenemos veintisiete millones Más del doble, ¿no? Aquí tenemos la viralidad Aquí dio un brinco más a treinta y ocho O sea, date cuenta que de cinco semanal a treinta y ocho Y aquí hay una pequeña caída Que obviamente lo viral no es eterno, ¿no? No se queda para siempre Pero sigue siendo en cantidades hermosas, ¿no? Y realmente como todo video viral Tiene su vigencia, ¿no? De un mes, dos meses Y luego desaparece Y esto ya queda en manos del grupo Frontera De seguir sacando material Pues que sea pegajoso Y quedarse ahí con todos los fans Que han ganado en estos últimos meses ¿Sabían que la canción originalmente es de Morat? Yo no sabía Me acabo de dar cuenta Ahorita que hice mi investigación Y sí Morat es un grupo colombiano de pop latino Ellos subieron esta canción el día 7 de marzo del 2019, fíjate Actualmente tiene 188 millones de visitas Bastante bien, muy bien Pero Grupo Frontera interpretando esta canción Tiene 120 millones de visitas En tan solo siete meses 120 millones, ¿no? La canción de Grupo Frontera fue cargada a YouTube el día 28 de abril del 2022 Un videíto suavecito ahí Ellos tocando enfrente de una alberca Y en tan solo siete meses 120 millones de visitas Es increíble, ¿no? Honestamente yo no creo que a Morat le moleste, le agüite Que otro grupo haya agarrado la canción de ellos Que pues es un honor, ¿no? Que agarren tu canción Y la hayan sacado del parque, ¿no? La canción ahorita está liderando casi todas las plataformas Está todo lo que da Y ahora para lo que es el cierre de año Es seguro se va a reproducir mucho En esas fiestas, en esas posadas Que van a ver ahora a fin de año Pensar que esto simplemente fue causado por un videíto Tan sencillo como ese, ¿no? De Elmer echándose unos pasos ahí tenebrositos Es increíble el poder de las redes sociales Yo creo que puedes preparar miles y miles de dólares en un presupuesto Y probablemente no logres sacarla del parque Como este videíto de 30 a 40 segundos Lo logró hacer El poder de las redes sociales Ahí si les gustó este video sería genial si le dejas tu like Y compartirlo También me ayudaría muchísimo Deja en los comentarios sugerencias de otros videos Pues nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias.